La Revolución Construyamos un futuro de progreso y dignidad Revolución o muerte venceremos Revolución o muerte venceremos Es una voluntad de guerra la que hay en el alto mando Es una voluntad de darle una cobertura política a la guerra en El Salvador Lo que está en discusión en El Salvador Es un problema complejo Que tiene a su base raíces profundas La crisis en El Salvador tiene a su base Una injusticia social y económica La crisis en El Salvador tiene a su base La injerencia directa Cada vez más descarada De los Estados Unidos en el problema salvadoreño Combatiente del FML ¡Eso sí que es cierto, compadre! Que brillero nacido en El Salvador ¡No, no! Me deleitan los colores que tiene Mi bandera flameante bajo el sol Por los cerros, vaguadas y volcanes Y hoy el canto ancestral del coro Sus cantares impulsan mis afanes Mi divisa es ver libre a mi nación Sus cantares impulsan mis afanes Mi divisa es ver libre a mi nación Mi descanso es cumplir con mi pared Mi alegría es cumplir con mi deber Para que el mundo más humano sea Hemos curado luchar hasta vencer